En primer lugar agradecerle a la universidad que haya tenido en cuenta la comunidad regional que un poco representa a todos los municipios del departamento Río Cuarto para formar parte de este consejo y bueno, nosotros lo hacemos a través de un intendente que es el intendente de Bulnes, que lo hemos designado para que participe activamente de todas las reuniones y bueno, y hoy al tratarse un tema tan importante como este tengo el orgullo de estar presente también participando, como lo hice en aquella asamblea donde fue la primera vez que nos habían invitado. Acá hay un conjunto de organizaciones que tienen diferentes demandas, diferentes necesidades y en parte eso se plasma en este informe. ¿Qué buscan como organizaciones, como instituciones de la universidad? ¿Qué se le demanda a la propia casa de estudios y de estos espacios de satisfacer entre organizaciones? Lo que uno busca es primero nutrirse de experiencias de otros sectores que por ahí uno al estar enmarcados o enfrascados dentro de lo que es la conducción de un pueblo no tiene una visión amplia y sobre todo experiencias de las grandes ciudades sociales, culturales, educativas que nos vienen muy bien para desarrollarlas en nuestros pueblos y para llevarlas a nuestros pueblos y también uno va viendo necesidades y a través de las necesidades también vienen las soluciones a esas necesidades o la respuesta a esas necesidades. Así que bueno, uno viene, participa y por ahí también alguna experiencia propia de los pueblos que no son tan iguales que las de las ciudades podemos hacer. Y bueno, por otro lado, sí, una agenda de trabajo, ver cuál es la problemática, poder tener acciones en conjunto, porque bueno, en definitiva representamos a una gran región que es el departamento, el departamento más grande en extensión y en cantidad de habitantes de la provincia de Córdoba, sacando lo que es capital. Nucleamos a 29 municipios, que no es poco, municipios y comunas, entonces por ahí un poco uno va a ser el vocero de lo que pasa acá. Nucleamos a 29 municipios, que no es poco, municipios y comunas,